Efectivamente, me dormí de nuevo y revelaron cosas. Estoy harto de esto, gente, porque siempre informo tarde por lo mismo, maldito grauhala. Bueno, ni modo, dejen sus manos sin likes y ahora sí comencemos de una vez. Entré decepcionado al saber que este crossover era para BB, pero me llevé una grata sorpresa al saber que por fin lo hicieron bien. Les dejaré todos los signatures, aparte de las nuevas animaciones. Solo presten atención, ya que hay animaciones nuevas de salto, nuevos sonidos, Rash el perro cuando Mega Man se equipa las botas es él, o sea, el perro se vuelve las botas, y todo tiene referencias al juego. Ahí se los dejo y luego charlamos. No, este es un montón de trabajo. ¿No? ¿Cómo se siente? ¿Los son deOWas? ¿Fuense? ¿Fuense? ¿Huense? ¿El mágifo? ¿En tono de lado? ¿De acuerdo? ¿El耳 de lado? ¿Se o en? ¿Crees? ¿Ap? 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 Bien, sí, es excepcional Quizá el crossover donde más se hayan esforzado para que salga lo más limpio posible Pero hay una cuestión que me asusta un poco Y es que anteriormente ya hemos visto un crossover que por una animación se volvió pay to win Luego fue corregido pero claramente esto puede suceder Si no me equivoco fue con el caso de Macho Man La razón por la cual me asusta es porque aquí en específico tenemos un caso Donde todas las animaciones de BB han sido cambiadas Y también tenemos hasta animaciones nuevas de salto que esperemos no afecten nada No sé, esperemos saber qué es lo que sucede Lo que sí sé es que esto me encantó Porque naturalmente es un juego con el que no comparto época pero sí infancia Mega Man es de muchos años de antes de que yo naciera Y el primero que probé fue el X Para luego pasarme al original Díganme sus opiniones aquí abajo en los comentarios Dejen su like, suscríbanse para más Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!